¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas noches. Ok, chicos, perfecto, perfecto, súper bueno, excelente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de las confluencias al momento de tomar operaciones, ¿listo? Pero antes que eso, voy a hablarles también de un tema que es sobre el estancamiento, cuando una persona se estanca al momento de su proceso de trading, de trader. Entonces, vamos a tocar un poco ese tema y también el tema de las confluencias y también vamos a ver un poco los gráficos, ¿vale? Pues para que lo veamos en tiempo real y pues entendamos un poco más el tema de los conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, cuéntenme, cuéntenme, ¿desde qué lado, desde qué lugar, desde qué parte nos están escuchando el día de hoy, chicos? Recuerden que yo estoy desde Bogotá, Colombia, ¿desde dónde están ustedes, chicos? ¿Desde qué lugar, desde qué parte del país, de Colombia, desde qué parte del mundo nos están escuchando hoy? ¿Desde qué lugar están viendo la transmisión el día de hoy, chicos? Cuéntenos, cuéntenos en el chat, ¿desde qué lugar, desde qué lado están viendo la transmisión de hoy, chicos? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Vamos, vamos, ok, desde Pereira, súper, excelente, Sebastián, Sebastián siempre lo veo ahí, súper atento en todas las clases, perfecto. Ok, desde Cali, Bogotá, Cali, excelente, chicos. Pues bueno, ahora, en los temas que nosotros vamos a tratar, los primeros que todo, es el tema del estancamiento, ¿listo? El tema del estancamiento normalmente se ve principalmente por dos o tres, por tres factores. El primer factor es porque no sabemos nada del tema, ¿listo? No sabemos nada del trading, ¿listo? El primero es, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada, ¿sí o no? Y si nosotros no sabemos nada, no tenemos conocimientos básicos, no tenemos conocimientos de teoría, de, digamos, no sabemos nada, de análisis técnico, no sabemos nada, de análisis fundamental, no sabemos nada de, pues, de nada de lo que nosotros estamos tratando todos los días acá, porque, pues, si nosotros lo estamos tratando como una profesión, nosotros debemos tener en cuenta de que tenemos que saber principalmente el análisis técnico, el análisis técnico que tiene que ser, primero que todo, geometría del mercado, tenemos que saber soporte, resistencias, líneas de tendencia, ¿por qué? Porque todos esos temas lo vamos a ver ahorita en el tema de la confluencia a la hora de tomar una operación, ¿listo? Nosotros, al menos, debemos tener el tema de los conceptos básicos. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las personas que están en este grupo, que están en esta llamada, supongo que ya tienen conocimiento, al menos, de lo básico, e incluso ya hay varias personas que están operando solos, ¿verdad? Confírmame en el chat si tú ya eres una de las personas que operan solo o aún operan con los educadores. Escríbeme en el chat, tú eres una persona que ya operan solo o operan con los educadores. Escríbeme en el chat para avanzar un poco más rápido, ¿listo? Ok, yo he perdido plata solito con los educadores. He perdido plata solito. Yo aún no opero solo. Con asistencia de maestros. Ok, chicos, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, yo le digo en los chats, yo muchas veces he leído en los chats, que muchas personas, pues, empiezan, no sé, como a dar sus puntos de vista, y pues, obviamente, no está mal. No está mal, ¿verdad? Pero entonces, ustedes deben entender, principalmente, que cuando un educador manda una señal, cuando un educador manda un trade, lo está haciendo bajo análisis, ¿verdad? Lo está haciendo bajo los conceptos que conoce, lo está haciendo bajo la teoría que conoce, bajo la experiencia que tiene, y adicional a eso, pues, lo hace con la confianza necesaria para que ustedes también ganen, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si el trade, pues, se gana? Ustedes felices, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el trade se pierde? Todo el mundo empieza a decir, no, es que se perdió, perdí plata, y ahí es cuando nosotros empezamos a embarrarla. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en el dinero, es cuando empezamos a embarrarla, chicos. Ahí es cuando empezamos verdaderamente a ver cosas que nosotros no queremos ver, empezamos a ver emociones, emociones negativas que van a afectar nuestro trading, ¿verdad? Ahora, si aún tú no operas solo, si aún estás viendo que, si aún estás tomando las señales de los educadores, debes tener en cuenta lo siguiente, de que si un educador manda una señal, pues, tú ve al gráfico donde el educador mandó la señal y mira a ver por qué está mandando la señal. De todas las personas que están aquí en el chat, de las 15 personas que estamos aquí en el chat, supongo que la mayoría debe conocer soportes, resistencias, líneas de tendencia, y estructuras de tendencia. Confírmame en el chat si algunos de los temas que acabé de nombrar, ¿tú conoces sí o no? ¿Los conoces sí o no? Soportes y resistencias. Soportes, resistencias, estructura del mercado, impulsos y retrocesos. Supongo que todos conocen esa teoría, ¿verdad? Entonces, si tú ves que un educador manda una señal, pues, lo más lógico que tú tendrías que hacer es ir al gráfico y revisar por qué el educador está mandando la señal. O sea, no solamente es tomar señales por tomarlas, porque entonces tú simplemente lo que estarías haciendo es copiando y pegando. Y si tú realmente quieres empezar a desarrollarte como un trader profesional, un trader que no mueva cientos de dólares, sino que ya empieza a mover miles y después millones, un trader que esté en las grandes ligas, pues, tú debes empezar a autoeducarte y empezar a ver qué es lo que estás haciendo con tu dinero. Debes empezar a ver por qué mandaron el trade. Y si tú ves que es un trade que no te da la confianza suficiente de que ves que bajo tu perspectiva no se va a dar, pues, no lo tomas y ya no pierdes dinero, no pierdes tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora, el segundo término es que podemos tener infoxicación. ¿Se acuerdan de ese tema? Infoxicación. Infoxicación. De nosotros tanto estar estudiando o de conocer tantos temas, a la hora de poner una operación, lo que nosotros hacemos es bloquearnos. Si conocemos mucho de patrones armónicos, de ondas de helio, de soporte, resistencias, y nosotros queremos poner una entrada, nosotros probablemente puede que toda la teoría que nosotros conozcamos queremos aplicarla a la misma operación. Y ahí es cuando la estamos embarrando. ¿Por qué? Porque queremos aplicar todo de una sola vez. Y ahí es cuando estamos en el error de no aplicar lo más básico. El mejor trade arranca desde lo más básico, pero si ya conoce los temas básicos, debe ser una persona que ha practicado bastante, 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 bastante. ¿Listo? Y ahí es donde viene el tercer tema, que es la práctica. El tercero es falta de práctica. Falta de práctica. Falta de práctica. ¿Listo? ¿Por qué? Para las personas que ya están operando solos, por ahí leí un comentario que me dijo, he operado solo y he perdido dinero solo. Ok. Yo pierdo plata solito, dice Sebastián. Ok. O sea, si ustedes ven que están perdiendo dinero, si ustedes ven que están perdiendo trades, ¿por qué será? Primero que todo, ¿por qué? Porque no conocemos mucho del tema. No conocemos mucho del tema. Y eso es lo que a nosotros nos va a llevar, pues, a tener análisis erróneos. ¿Sí o no? De pronto, la información que nosotros tenemos, no la aplicamos al 100%. Y la falta de práctica te va a hacer a ti llevar a qué? A tener pérdidas. Te va a llevar a tener pérdidas en tus trades. ¿Por qué? Porque no estás aplicando información que deberías conocer. ¿Verdad? Ahora, debes entender que la información que tú tienes se debe aplicar en ciertos parámetros para que tu trade sea positivo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con el tema de las confluencias. ¿Listo? Con este tema de las confluencias, vamos a ver y vamos a empezar a sumar las probabilidades para que nuestro trade cada vez sea mejor, para que nuestro trade cada vez sea positivo, para que, digamos, para que ganar, para que podamos ganar 7 de 10, 6 de 10, 5 de 10. Si nosotros ganamos 5 trades de 10 trades y nos vamos en una gestión 1 a 3, obviamente vamos a ganar dinero. Obviamente, si a la semana hacemos 4 trades, 5 trades y al mes tenemos 12, 15 trades en promedio, pues vamos a terminar el mes en positivo. Porque eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ganar dinero, pero también lo que queremos es tener el conocimiento suficiente para que después ya podamos operar solos. Entonces, digamos, en el caso mío, yo hago mis propias operaciones. En el caso de Gabriel, él hace sus propias operaciones aparte. Algunas personas de las que ya están aquí ya operan solos, tienen bastante conocimiento de soporte y resistencias, tienen una estrategia que es buena, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros debemos ser conscientes de qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es practicar, practicar, practicar en el concepto en el cual nos queramos enfocar, ¿listo? Si nosotros nos queremos enfocar netamente en impulsos y retrocesos, pues vamos a practicar impulsos y retrocesos. Si vamos a practicar soportes y resistencias y rupturas, pues vamos a practicar eso y vamos a buscar otros análisis. ¿Ok? ¿Vale, chicos? Ahora. Listo. Ahora sí, vamos a pasar al tema de las confluencias, ¿vale, chicos? Listo. Vamos a quitar esto por acá. Listo. Las confluencias. Listo. Cuando una persona, cuando una persona arranca, vamos a ver si por acá encuentro un dibujito. Cuando una persona arranca en el mundo del trading o en los mercados financieros, esta persona siempre va a tener un 50, un 50-50. Siempre va a tener 50% de probabilidad de ganar el trade y 50% de perder el trade. ¿Verdad? Una persona va a arrancar. Pongamos que esto es una persona. ¿Listo? Una persona siempre va a tener el 50% de probabilidad de ganar el trade y de perder el trade. ¿Por qué? Porque el mercado solo va hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Solo va hacia arriba y hacia abajo. Ahora, en el tema de las confluencias, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a identificarlas para tener para tener un mejor trade. Entonces, confluencias. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué son las confluencias? ¿Listo? Son circunstancias que encontramos... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Ahora, en nuestro trading, en el trading que nosotros estamos haciendo, en nuestro trading de precisión, lo que nosotros vamos a buscar son bastantes confluencias, son bastantes situaciones las cuales nos van a llevar a un mismo punto. Por ejemplo, por ejemplo, si nosotros, si nosotros vamos, digamos, a la casa de nuestros padres, vamos a buscar por aquí una casita, acá está. Si nosotros vamos a la casa de nuestros padres, nosotros debemos entender de que hay muchos caminos, ¿sí o no? De que hay muchos caminos que nos pueden llevar al mismo sitio, ¿no? Hay muchos caminos que nos pueden llevar al mismo sitio. Ahora, si nosotros tenemos varios caminos, pues lo que vamos a hacer es es que que las confluencias que nosotros tengamos para llegar a un mismo objetivo, esas mismas confluencias, nosotros las podemos adaptar al trade. ¿Cómo así? Si nosotros las adaptamos a la hora de tener o de poner una operación, nuestro trade va a ser un poco más positivo. Uy, perdón, quitemos esto. Va a ser más positivo. ¿Sí o no? Ya les explico por qué. Vamos aquí a este gráfico, un gráfico X. Vamos aquí a un gráfico X. Vamos por acá al pasado del gráfico. Digamos, en este caso, vamos a verlo por acá. Lo que yo quiero que ustedes hagan al momento de operar, chicos, es que ustedes tengan rayados los gráficos. Eso es lo que le he dicho a la mayoría de clases, ¿verdad? Que ustedes tengan rayados los gráficos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos rayados los gráficos, vamos a entender que cada trade que nosotros hagamos, cada trade que nosotros hagamos, lo estamos haciendo con el mayor compromiso, con la mayor responsabilidad y no solamente estamos haciendo trades solo por ponerlos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos trades solo por entrar en compras o en ventas, literalmente estamos jugando con nuestro dinero. Y lo que yo quiero que ustedes empiecen, empiecen a hacer es empiecen a tomar bastantes responsabilidades, empiecen a tomar bastantes responsabilidades a la hora de tomar operaciones. Porque si ya lo hemos visto en las clases anteriores, lo que nosotros queremos es ser traders pues de profesión. Que tengamos pues ganancias constantes y eso nos permita pues literalmente pues tener dinero, mejorar nuestra calidad de vida, todo, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a hacer un análisis un pequeño análisis ¿vale? Digamos, nosotros venimos acá de una tendencia bajista, de una caída bajista, ¿sí o no? Entonces, ¿nosotros qué buscaríamos? Pues buscaríamos que el precio recupere, que tape este hueco, que tape este hueco, que tape este hueco, ¿sí o no? Que tape este hueco, que a eso se le llama una zona de imbalance, que tape esa zona de imbalance o que siga cayendo, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros ya tenemos el conocimiento básico que es de soportes y resistencias, pues lo principalmente que yo haría es trazar soportes y resistencias, ¿sí o no? Ahora, si yo ya tengo una estrategia, ya sea una estrategia de EMAs, de estocásticos, de bandas, de Bollinger, de cualquier, de indicadores que a mí me pueda servir, digamos, para tener una confirmación extra o una confirmación adicional, pues yo simplemente lo que voy a hacer es apalancarme de lo que ya tengo y pues ver el resultado más adelante, ¿verdad? Entonces, ok, digamos, si nosotros ya rayamos nuestro gráfico y vemos de que el precio como tal, digamos que estamos pintamos esto en nuestro gráfico y nosotros vemos de que en esta línea de tendencia, nosotros vemos que en esta línea de tendencia el precio en toda esta zona, perdón, en toda esta zona, en toda esta zona, el precio ha estado en una zona de soportes y resistencias y que ha estado respetando bastante el soporte, soporte, y que la resistencia a la parte de arriba pues no ha llegado muchas veces, entonces pintamos una resistencia dinámica la cual sí tiene confluencia, ¿sí o no? Tiene confluencia, tiene una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, entonces lo que nosotros pensaríamos o haríamos que sería operar apenas el precio nos toque en la parte de arriba, apenas nos toque en la parte de arriba, ¿sí o no? Operar apenas el precio nos toque en la parte de arriba, ¿sí o no? O donde tenga mayor confluencia, donde tenga mayor confluencia, ¿verdad? Donde tenga mayor confluencia, digamos, si nosotros al momento de pintar esta línea de tendencia, en el futuro también nos sirve, en el futuro también nos sirve, pues nosotros sabemos que la podemos utilizar, igual manera pasa acá, vean, tenemos una zona de soportes, una zona de consolidación, una pequeña zona de consolidación, y lo que nosotros haríamos sería, ¿qué? Pues operar en la parte de abajo, operar en la parte de abajo o en la parte de arriba, pero teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta los rechazos, teniendo en cuenta los rechazos y los conocimientos que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Si ustedes empiezan a aplicar este tema de soportes y resistencias a la hora de ver el gráfico en tiempo real, ustedes se van a dar cuenta que ¿qué? De que al verlo en tiempo real, al verlo ya en movimiento, de que ocasionalmente puede que les cuadre o puede que sí tenga los parámetros que ustedes están viendo, ¿no? de que tenga los parámetros de que ustedes están viendo, pero entonces deben asimilarlo con la teoría que ustedes ya tienen. Por ejemplo, este es un gráfico X y no estoy diciendo que tomen operaciones ni nada, solamente es que ustedes lo que les recomiendo es que si pueden abrir una ventana de estas en su en su Binance pues lo hagan y simplemente pues pongan pongan un pongan su posición acá, digamos, ponen este dibujito y pues ven que si se cumple o si se va en pérdidas, ¿listo? Entonces, ahí es donde nosotros empezaríamos a practicar el tema, empezaríamos a practicar los temas que nos relacionan o los temas que ya tenemos de los cuales ya tenemos conocimiento, ¿verdad? Entonces, vean, esto es lo que les voy a aconsejar para que empiecen a mejorar sus trades, ¿listo? Empiecen a atrasar lo que ya conocen, soportes y resistencias, uy, déjenme un segundo, ok, ya, empecemos a atrasar soportes y resistencias, empecemos a ver si el precio nos coincide en alguna parte, ¿listo? Nos coincide, tenemos soportes y resistencias, pero en la parte de arriba el precio solamente nos ha tocado una vez, dos veces y en la parte de abajo solamente una vez y está oscilando entre ellos, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a buscar más confluencias que nos sirvan para tomar mejores decisiones, entonces, digamos, acá tenemos una línea de tendencia, una línea de tendencia que fue respetada una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, la rompió y acá probablemente hubiese sido una entrada de contra tendencia, ¿verdad? Una entrada de contra tendencia, pero entonces, si nosotros ya tenemos esa información, si nosotros tenemos esa información, pues podemos asimilarla al principio o donde se encuentra como tal el precio para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Listo? Eso, importante que empiecen a hacerlo al momento de que empiecen a practicar, ¿listo? Entonces, trazamos nuestros últimos mínimos, nuestros máximos y vemos qué nos está haciendo el precio, qué nos está haciendo el precio, si nos está respetando o si no nos está respetando, según el análisis que nosotros estemos haciendo, ¿listo chicos? digamos, en este caso, podríamos ver soportes y resistencias, ¿no? Soportes y resistencias y adicional a eso tendríamos una línea de tendencia dinámica. Ahora, lo que nosotros hacemos, si nosotros ya sabemos usar Fibonacci, pues, trazaríamos Fibo y empezaríamos a ver si nos está respetando o si no nos respeta, ¿verdad? Ahora, de las personas que están aquí, de las personas que ya ponen operaciones solos, lo hacen principalmente ¿cómo? Lo hacen bajo ¿lo hacen con análisis técnico o lo hacen por medio de una estrategia? Digamos, que tengan una estrategia de EMAs, de bandas de Bollinger, ¿cómo lo hacen chicos? Porque ese factor es el que va a venir aquí y nos va a ayudar. Digamos, en este caso, voy a ponerlo normalito como aparece en Binance que nos aparece con EMAs, ¿sí o no? Nos aparece con algún tipo de EMAs. Entonces, lo que nosotros haríamos es complementar esa información que tenemos. ¿Cómo lo complementaríamos? Con nuestro análisis técnico chicos, con nuestro análisis técnico lo complementaríamos. Digamos, en este caso, digamos, en este caso, nosotros vemos de que el precio nos mantiene unas EMAs, entonces, pues, al momento de que nosotros estemos poniendo dibujitos de soportes, resistencias, líneas de tendencia, pues, estas EMAs, estas EMAs, digamos, las EMAs o los indicadores que nosotros tengamos, también nos deben confluir, o sea, o nos deben dar, nos deben dar, nos deben dar una aprobación para poder entrar al mercado. ¿Cómo así? Digamos, si nosotros en nuestro análisis anteriormente teníamos por aquí una zona de soporte y resistencia, es que creo que aquí no se puede rayar, digamos, ahí sí, digamos, si nosotros por aquí teníamos una zona de soporte y resistencia, teníamos una zona de soporte y resistencia, teníamos una zona de soporte y resistencia, y el precio ¿qué? Y el precio, el precio nos llega a esas zonas y las EMAs nos muestran que si va a seguir cayendo, pues, nosotros empezaríamos a tener más confluencias a la hora de poner operaciones, ¿verdad? A la hora de poner operaciones nosotros empezaríamos a sumar, empezaríamos a sumar la resistencia, el soporte y el factor de las EMAs que nos pueden servir para tomar una decisión pues más efectiva, ¿listo? Y adicional a eso, lo que nosotros ya hemos visto, que lo hemos visto con bastante tiempo, lo vimos bastante, o sea, enfocamos bastantes clases, al momento de ver qué, al momento de ver patrones de vela, al momento de ver patrones de vela, que yo creo que ese factor es muy importante, ¿por qué, chicos? porque a veces nosotros simplemente nos guiamos por el tema de soporte, resistencias, líneas de tendencia, pero no vemos la formación de las velas, digamos, recuerden que nosotros vimos velocidad de una tendencia, velocidad de una tendencia, vean velocidad de una tendencia, el tema de la inclinación cada vez es importante porque sabemos que probablemente vaya a caer, vaya a ser retesteo, o que nos vaya a cambiar de tendencia, que nos vaya a cambiar el movimiento como tal, ¿verdad? Entonces, si nosotros, o sea, si nosotros analizamos los gráficos, así, así, si los analizamos simplemente sin indicadores, sin emas, sin estocásticos, y los vemos así, limpios, pues lo más probable que nosotros podamos ver es lo más básico de análisis técnico, lo más básico de análisis técnico, ¿sí o no? Entonces, aquí ustedes ya deben entender lo siguiente, de que si nosotros estamos analizando para operar scalping, intradía, o swing trading, tenemos que ver la temporalidad, si nosotros vemos, digamos, gráficos de cuatro horas, debemos entender de que para que se dé un movimiento bastante grande, nosotros debemos esperar, esperar y tener bastante, bastante, bastante paciencia, bastante paciencia para que se nos den los movimientos, pero si tú ya te conoces a ti mismo y tú ves o tú sientes de que eres una persona la cual no puede esperar, que es muy impaciente, que si tomas una operación estás viendo los gráficos y mira los gráficos y mira los gráficos y definitivamente ves que te estresas, que a cada rato estás dando vueltas y piensa y piensa en los gráficos, definitivamente debes trabajar mucho la paciencia o cambiar tu estilo de trading, ¿listo? Digamos, en el caso mío, en el caso mío, yo ya estoy haciendo pues operaciones de de tres días, cuatro días, porque anteriormente yo era muy scalping, o sea, anteriormente hacía mucho scalping, mucho scalping, mucho scalping, muchísimo scalping, hacía operaciones desde de minutos, de minutos, de minutos, y a veces ni siquiera eran horas, sino minutos, ¿listo? Entonces, si nosotros vemos temporalidades grandes, recuerden que tenemos que tener más paciencia y adicional a eso, pues tener un análisis reforzado, un análisis bastante reforzado que nos pueda dar, que nos pueda dar la información que queremos por la cantidad de porcentaje que nosotros queremos. ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a quitar esta línea, digamos, si nuestra operativa es solamente soportes y resistencias, si nuestra operativa es soportes y resistencias, yo no, si nuestra operativa es soportes y resistencias, debemos entender lo siguiente, si nuestra operativa es soportes y resistencias, debemos entender de que nuestros trades de que nuestros trades deben ser muy, muy, muy exactos chicos, muy exactos nuestro punto de entrada no se nos puede correr, digamos en este caso si nosotros sabemos de que el precio cada vez que rompe que el precio cada vez que rompe vuelve y continúa, ¿verdad? y que si vuelve a llegar pues es una confirmación que tiene una dos a la tercera, pues nosotros entraríamos con mucha cautela, pero ¿hasta dónde? ¿hasta dónde nosotros entraríamos? nosotros entraríamos hasta el siguiente soporte o hasta la siguiente resistencia perdónese, ¿no? nosotros entraríamos hasta la siguiente resistencia ¿por qué? porque ese es el análisis que nosotros estamos haciendo, solo soportes y resistencias solo soportes y resistencias y ahora al momento de poner nuestros top loss aquí es donde nosotros debemos entender dos cosas la primera que el riesgo-beneficio que el beneficio debe ser mayor a nuestro riesgo ¿verdad? entonces nuestros top loss por ley debe ir siempre por debajo de nuestro último mínimo por debajo de nuestro último mínimo que sería este este sería nuestro último mínimo pero entonces si nuestro último mínimo abarca muchos top loss pues ese no es nuestro trade no es nuestro trade porque nuestra nuestra gestión de riesgo probablemente nos diga que solamente por cada trade nosotros podemos podemos poner 4% o 3% de stop loss y podríamos irnos por un 1 a 3 o sea si ponemos 4% tendríamos que irnos por 12 por 12 ¿sí o no? un 1 a 3 por 12 pero entonces debemos entender lo siguiente debemos entender lo siguiente de que si nosotros tomamos este trade debemos asimilar debemos o sea desde el primer momento en el que nosotros decidimos entrar en un trade acá ya sea en compras o en ventas digamos en este caso en compras debemos tener en cuenta lo siguiente debemos tener en cuenta de que este dinero de acá abajo este dinero de acá abajo vamos a pintarlo moradito todo este dinero todo este dinero ya se perdió ya se perdió ya se perdió ya se perdió ya ya o sea es un dinero que está en juego es un dinero que está en juego que nosotros tenemos la posibilidad de perderlo pero también tenemos la posibilidad de ganar 3 veces más ¿sí o no? una gestión 1 a 3 pero entonces lo que quiero que entiendan es que su gestión de riesgo siempre les tiene que permitir ganar más de lo que arriesga siempre les tiene que permitir ganar más de lo que arriesga ¿listo? ahora si nosotros entraríamos en ventas nosotros entraríamos en ventas pasa lo mismo nosotros tendríamos que tendríamos que o sea solo con esta operativa de soportes y resistencias tendríamos que operar en un soporte y buscar una resistencia operar en un soporte y buscar una resistencia operar en un soporte y buscar una resistencia pero ahora ¿qué pasa? si usted ya opera con Fibonacci si usted ya opera con Fibonacci con retroceso en el 61.8 bueno en fin en diferentes lados donde se puede operar el Fibo pues usted debe entender debe entender ¿qué? de que su riesgo debe ser menor y que su beneficio debe ser mayor entonces aquí lo estamos explicando como soportes y resistencias entonces a la hora de hacer una venta debe pasar lo mismo su stop loss debe ir por arriba del último mínimo o del último máximo sino por aquí arriba ¿por qué? por si el trade se devuelve pues todos estos todos estos vendedores todos estos vendedores todos estos vendedores 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 todo este bloque de órdenes todo este bloque de órdenes a usted lo tienen que respaldar lo tienen que respaldar respaldar y usted sabe de que aquí toda esta zona hay muchos vendedores 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 al acecho entonces usted lo que está simplemente haciendo es operar operar a favor del mercado operar a favor del mercado y su stop loss por arriba por si el precio llega y toca su zona y ahí si cae y hasta donde iría su take profit su take profit iría hasta acá hasta su último soporte y lo mismo vean arriesga 5% por irse por 11 siempre va a ganar más de lo que arriesga ese es mi consejo al momento de que ustedes vayan a tomar una operación ¿listo? pero entonces ¿qué pasa? si nosotros empezamos a sumar las confluencias en este punto si nosotros empezamos a sumar las confluencias digamos en este caso nosotros veníamos de una tendencia bajista y encontramos una línea de tendencia encontramos esta línea de tendencia ¿sí o no? encontramos línea de tendencia más una resistencia más una resistencia entonces nosotros tendríamos aquí dos puntos dos puntos claves en los cuales sabemos que el precio obviamente se va a devolver que sí o sí va a haber una entrada positiva pero entonces ¿qué pasa? que nosotros tenemos que rayar el gráfico para empezar a encontrar este tipo de entradas todo este tipo de entradas nosotros tenemos que empezar a buscarlo chicos nuestras entradas deben ser lo más perfectas posibles ¿y cómo así que lo más perfectas posibles si no hay entradas perfectas? lo que nosotros debemos empezar a hacer es con todo el conocimiento que nosotros ya tenemos al momento de entrar al trade lo que nosotros vamos a hacer es buscar literalmente buscar que nuestro trade tenga la mayor cantidad de confluencias ¿por qué? porque digamos vean vamos a poner por acá acá un soporte un soporte nos da un 5% un 5% un soporte nos da un 5% una línea de tendencia línea de tendencia nos da un 5% digamos un patrón de velas nos da otro 5% un patrón de velas de velas nos da un 5% ¿no? y aquí ya tendríamos que tendríamos 15% más de probabilidad de ganar el trade porque recuerdan lo que yo les dije que cualquier persona que ingrese a operar en los mercados financieros ya sea en el mercado de criptos de forex de cualquier de cualquier mercado va a tener el 50% de ganar y el 50% de perder ¿verdad? pero entonces miren ustedes ya tienen 5, 10, 15% más pero ¿qué pasaría si nosotros digamos tenemos por aquí una vamos a ponerla verde nosotros tenemos por aquí una EMA digamos una EMA y nos da una confluencia en esta parte en toda esta parte nos da una confluencia entonces nosotros lo que haríamos sería tener un 5% más y ya tendríamos un 70% tendríamos un 70% al momento de tomar la operación y nuestra operación ¿qué pasa? entre más probabilidades nosotros tengamos de ganar el trade pues lo vamos a ganar ¿sí o no? acá 5% entonces EMA una EMA para las personas que usan indicadores eso les va a servir ¿sí o no? vean entonces ya llevamos un 70% de probabilidad de que el trade se gane pero ¿qué pasa si nosotros tenemos por aquí abajo vamos a ponerlo por aquí abajo digamos si nosotros tenemos por aquí abajo un estocástico ¿qué pasa si nosotros tenemos por aquí un estocástico o un RCI digamos vamos a poner el ejemplo de un RCI voy a ponerlo cafecita por acá tenemos un RCI ¿sí o no? tenemos un RCI y acá hay sobre hay sobre compra entonces vean automáticamente 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 nosotros tendríamos muchas más confluencias vean en este caso tendríamos RCI otro 5% y si se dan cuenta de que solo sumando lo que nosotros ya tenemos soporte resistencias líneas de tendencia patrón de vela una EMA y un RCI vamos a tener un 25% de confirmación positiva para entrar a la operación ¿y qué pasa si nosotros usamos otro indicador? pues podríamos tener más confluencias podríamos tener más probabilidades de que se gane el trade entonces lo que les quiero decir es que nosotros debemos buscar la mayor cantidad de probabilidades de que se gana el trade ahora ustedes van a decir Danilo pero es que mira yo tenía un análisis perfecto ese análisis sí o sí se tenía que ganar sí o sí se tenía que ganar pero ¿qué pasa? el trade se perdió el trade no me respetó y hizo lo que quiso y el trade hizo lo que quiso y me sacó me sacó y perdí ahora debes entender lo siguiente de que tú a ese trade le diste la mayor importancia le diste lo mejor de ti le diste la mayor cantidad de probabilidades para que se ganara pero si te sacó no importa no todos los trades se pierden pero debes entender lo siguiente de que si tú este trade lo pierdes con la mayor cantidad de comprobaciones de que se iba a ganar tú lo estás haciendo no solamente lo estás haciendo por un trade lo estás haciendo por tu futuro lo estás haciendo por los siguientes mil dos mil tres mil trades que vienen y que tú vas a ganar bajo esta misma operativa bajo esta misma operativa tú vas a ganar los siguientes trades ¿por qué? ¿qué pasa? porque si nosotros empezamos a ver traders empezamos a ver trades que no tienen ningún análisis que tienen solamente digamos que tienen solo comprobaciones de de algunos indicadores sinceramente eso les va a llevar a tener menos comprobaciones menos menos probabilidades de que se ganen digamos solo van a tener una EMA tendrían solo una EMA epa una EMA un RCI y quizá otra si ven tendrían solo un 15% más de posibilidad de que el trade se gane pero si nosotros le sumamos estos tres más que nosotros tenemos que quizá por el estancamiento de las otras personas que no tienen la suficiente práctica no tienen el suficiente conocimiento o no tienen la suficiente paciencia para ponerse a estudiar pues van a tener quizá un trade no tan bonito ahora ¿qué pasa? los primeros trades que yo hacía en scalping y los trades que yo estoy haciendo actualmente cambian muchísimo porque los primeros que yo hacía eran bajo este tipo de parámetros mis gráficos eran demasiado rayados muy 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 rayados ahora pregúntenle a Gabriel pregúntenle a las personas que ya operan solos pregúntenle Gabriel ¿cómo eran tus trades al principio? ¿rayados? ¿o eran perfectos? ¿o simplemente eran a vista? sinceramente yo creo que si le preguntamos a Gabriel en este preciso momento él va a decir van a ser rayados 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 cuando empezó a tomarse el trade en serio a poner en práctica todo su conocimiento empezó ya a operar dinero real que empezó a ver que sus trades sí o sí iban a ser positivos empezamos a ver todo este tipo de confluencias y a rayarlos aunque aunque se pierdan los trades aunque se pierdan los trades nosotros debemos tener en cuenta que de que si nosotros le estamos entregando a un trade todo de nosotros el mercado tarde o temprano nos va a entregar todo de él literalmente lo que nosotros vamos a hacer o buscar en los trades es literalmente enamorarlos tenemos que enamorar al mercado chicos tenemos que enamorar al mercado con nuestro análisis como enamorar a una chica llevarle flores bueno en muchas muchas cosas muchos aspectos y eso mismo es lo que quiere literalmente el mercado hacerle el amor al mercado exactamente hay que hacerle el amor al mercado hay que hacer un análisis tan perfecto hay que hacer un análisis tan perfecto hay que hacerle tan perfecto para que nos dé lo que nosotros queremos ¿verdad? así todos se ríen ¿no? de verdad chicos o sea ese es mi mayor consejo que yo les pueda dar para que ustedes empiecen a tomar este tipo de trades ¿listo? este trade este trade que estamos viendo en este momento yo lo tomé yo lo tomé yo lo tomé pero lo tomé bajo otros parámetros y ya cerré la operación yo cerré la operación aquí yo cerré la operación ahí ¿listo? ¿por qué? porque mi mi metodología es es aún un poco scalping es de un poco scalping entonces pues no puedo no puedo no puedo aguantar tanto tiempo porque sé que mi psicología no me lo permite ¿verdad? entonces si nosotros queremos empezar a tomar este tipo de trades nosotros lo que podríamos hacer chicos de verdad lo que podríamos hacer es vamos a quitar todo esto vamos a quitar todo esto eso listo lo que nosotros podríamos empezar a hacer es vean si se dan cuenta de que aquí en Binance nosotros podemos abrir el tema de futuros y abrir en TradingView abrir TradingView ¿sí no? vean si ustedes aún sienten de que no pueden meterle plata al a Futuros o a P2P o a Spot si ustedes ven que aún no no ven que no quieren operar en cuenta real hagan lo que yo hacía chicos de verdad esto yo lo hacía muchísimo 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 vean trazaba 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 mi 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 análisis empezaba a trazar mi análisis mi análisis empezaba a trazar mi análisis y digamos hiciera de soportes y resistencias yo lo que hacía era ponía digamos ponía un cuadrito aunque aún lo pongo ponía mi cuadrito yo no ponía mi cuadrito